Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia ¿Qué decir cuando hay problemas entre alumnos y profesores? Porque en la mayoría de los casos, los conflictos entre los alumnos y el profesor Conllevan consecuencias graves debido a dos razones A que generalmente son promovidos por un líder negativo, que no necesariamente es un bully Y a que lo que no se habla siempre tiende a exagerarse Entonces por eso la figura de un mediador suele ser fundamental Porque si existen problemas de disciplina Esto se debe a que el profesor ha perdido autoridad Y la intervención de un tercero puede ayudar a reformalizar O a no resocializar, más bien a reforzar la jerarquía Y a aplicar un sistema de trabajo integrado Con otros profesores de otras asignaturas Pero no en vano, para que un conflicto se convierta en un problema Pues solo hay que llevar adelante un castigo Desprovisto de autoridad Y provocar un clima de tensión En ese aula que el profesorado no sepa resolver Y quedando el conflicto en una cuestión Sumergida en el círculo oculto de las relaciones interpersonales Donde el clima emocional es caótico Entonces son muchas las historias De niños inhibidos Que se convierten en bullies Son muchos Y uno ve de todos Que porque son gordos, que porque son flacos Y eso viene desde los años Yo creo que Desde los ochenta Se produjo ya Un fuerte Arraigamiento de esa De esa tendencia Digámosla así Donde Les decían los compañeros idiotas Gordos, feos Los cogían de mugre Etcétera, etcétera Hay un caso Que fue estremecedor En Argentina Por allá Una ciudad pequeñita Donde Donde con tan solo 15 años Vamos a decirlo más o menos como es Donde Junior decidió Que el último martes del mes de septiembre Su vida diera un giro Y ese día ejecutó Su venganza contra los compañeros Que se burlaban de él Esperó A que entrar en la clase Sacó una pistola 9 milímetros Que le había robado A su papá Y disparó Contra los que Lo dañaban Al parecer Eso salió en noticias Junior llevaba más de Un año Siendo víctima de acoso Pero los últimos meses Habían sido los peores Se le estaba discriminando Se le separó Del grupo Donde él Se encontraba Y no se le asimilaba Porque se decía Que era callado O introvertido Y ese fue el motivo personal Por el que mató A tres de sus compañeros Y dejó a otros cinco Gravemente heridos Después de Vaciar el primer cargador Lamentablemente Algunos adultos cercanos Prefirieron hacer Incapié en la mala relación Que supuestamente El muchacho Tenía con su padre Antes Que en el acoso Y lo incomprensible Es que Aunque Los profesores Habían notado E informado A la dirección De la escuela Que Junior Tenía actitudes extrañas Sin embargo No veían Que estaba siendo Víctima de abuso Incluso la dirección Había recomendado Que trabajara Con algún terapeuta Pero ¿Cómo podía ser Que solo lo vieran A él como problema? Y después Se hizo público Que los alumnos De ese curso Habían sido acompañados Por un equipo terapéutico De manera casi diaria No menos grave Fue la reacción De un niño Que también Por allá En esos lados Pues fue algo Muy similar En Colombia También se vive eso Y muchos jóvenes Aquí De 16 años Con armas blancas Han asesinado A otros compañeros También En contraposición Del matoneo Y aquí en Colombia Pues se registran Índices Preocupantes De chicos Chicas Muchachos Muchachitos Niños Niñas Que se convierten En asesinos En un instante Entonces Cuando el sufrimiento Que produce La violencia Sobre un niño O un adolescente No ha sido Verbalizado O socialmente Reconocido Pues hay un psiquiatra Llamado Jorge Barudí Él dice que el riesgo De que Se exprese Sobre otras personas Es muy alto Y a veces Puede quedarse En descubrir En poco tiempo Que es mejor Molestar Que ser molestado Pero Esas agresiones Reiteradas No generan Ese tipo De respuesta Porque El otro Va a crear Un mecanismo De defensa Para que Atacar Y lo planeará Y si la víctima Descubre Que el poder Sobre otro Le permite Defenderse Y tener un lugar Un nombre Sobre el demás Puede llegar Incluso A no seguir Ningún Remordimiento Por esos actos En Japón También Donde la cultura Tiene una gran influencia Debido a la presión Que ejerce Sobre niños Y jóvenes Respecto Del rendimiento Escolar Pues no es raro Que muchas víctimas Opten por convertirse En bullying Y en un país Donde ya es alto El número De suicidios De los estudiantes En relación Con el acoso Pues esa es una Muestra Más de que La ley Del bullying No es el resultado De la ley Del más fuerte Sino de la ley Del más débil Porque un débil Cuando denigra Lo hace para Erigirse Como el más fuerte Y lo hace Sin medir Las consecuencias Como procesos Psicológicos Que al último Uno no va a medir Su animalidad Y esas actitudes Y comportamientos Compartidos En el microcosmos De los iguales Pues en las En la zona oscura De la intimidad Donde los límites Entre el agresor Y los secuaces Se confunden Es allí Donde las víctimas Empiezan a dejar Que crezcan En ellos Su propia violencia Y su necesidad De destrucción Y a veces Se trata De episodios De ira Intensa De irritabilidad Extrema Hasta acabar Destruyendo Su propia vida O como en el caso Del bullying La de los demás Entonces Muchos bullying Lo que Como decir Lo que necesitan Para lastimar A otros Es sentirse Bien consigo mismo Y como se ha explicado En la mayoría De los casos Porque ellos mismos Son también Víctimas de abuso Y no necesariamente Por parte De los padres Si no Puedes agresión Continua Hacia un niño Por parte De un adulto Pues no es un drama Que se desarrolle Solo en la televisión O en el cine Y en muchos casos La realidad Supera la ficción En ocasiones Las lecciones Destructivas No les llegan Solo a través De la televisión O el mismo cine Sino de la propia experiencia Y los padres Enseñan a sus hijos A maltratar Cuando los maltratan O cuando permiten Que ellos maltraten A otros Porque Pase lo que pase Solo defienden A sus hijos En otros casos El medio cultural Puede ser influenciable Y especialmente En culturas O grupos Donde Predomine Un ideal De masculinidad Lo llamado Machismo Basado en el hombre Duro y despiadado Pues el fanático Oculto al macho En esos casos Los chicos Deberán mostrar Su fuerza Si quieren mantener El ideal impuesto Entonces Si aparece el otro Y siente Su presencia Como una amenaza Pues desencadenará Su rabia Sin más Reparo Para no dudar De sí mismo Bueno Hasta aquí En este segmento corto Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú Estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias 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 por ver el video.